Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mi sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel aliz De maravillas que eres tú, como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos mas yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura blanda, hoy me divento y me mantengo Como quisiera ser un dios para traerte junto a mi y así no muera mi alegría Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí y solamente eres un sueño Como deseo ser tu amor Como deseo ser tu amor Para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mi sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel aliz de maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor, como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ser tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos mas yo sufro Como deseo ser tu amor Porque aunque sea de tu voz, de tu figura blanda, hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser un dios para traerte junto a mi y así no muera mi alegría Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí Tú solamente eres un como en mi vida Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí ¡Suscríbete al canal!